Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente, Cultura y Educación. Proyecto de declaración interno 3513-C11, iniciado por el concejal Ortiz y otros. Plene plácito por el tratamiento legislativo de la ley de identidad de género y la ley de atención integral de la salud para personas trans. Se encuentra en tratamiento el expediente interno 3513-C11. ¿Algún concejal hace uso de la palabra? Señora, concejal Ortiz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le pido a los concejales que hagan silencio de forma tal que la concejal Ortiz pueda hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Las personas trans son aquellas que se identifican, que sienten y o se expresan en un género diferente al que le ha sido asignado desde su nacimiento. En nuestro país, la recientemente promulgada ley nacional de salud mental, en el artículo 3, prohíbe expresamente que se diagnostique en el campo de la salud mental a estas personas, puesto que esto no es considerado una enfermedad. Y eso es muy importante, es una palabra un poco difícil, pero va contra la patologización de las personas trans. Significa que no está considerada como una enfermedad. Ese es un avance muy importante. Las distintas organizaciones, FALGBT y ATDTA, que son distintas organizaciones a nivel nacional que llevan adelante una permanente y continua lucha de estas personas para que se les tengan en cuenta sus derechos, han presentado y han impulsado desde el año 2007 un proyecto de ley para dos situaciones importantes. Una es para que se trate o se tenga en cuenta la ley de género, donde esto significa que es una iniciativa que tiene por objetivo proporcionar un marco jurídico para las personas trans, que serían travestis, transexuales y transgéneros, y para que ellos puedan desarrollar su identidad de género. Y también habilita el reclamo de la rectificación registral en el Registro Nacional de las Personas del cambio de nombre de pila y llevar adelante distintos trámites que puedan darle mejor calidad de vida. Y otro importante avance es que se trata de un artículo muy importante sobre la atención sanitaria integral para personas trans, en donde el objetivo es regular los procedimientos que se deben llevar adelante en este tipo de personas. ¿Por qué es importante o por qué quise traer al Consejo Deliberante o quisimos traer estas agrupaciones en Córdoba y nosotros? ¿Por qué quisimos traer al Consejo Deliberante esta temática? Porque a pesar de que no haya salido la ley y a pesar de que estamos diciendo un beneplácito porque se va a empezar a tratar un beneplácito porque se está tratando, estamos diciendo los concejales de Córdoba al darnos el apoyo para que esto se pueda tratar acá, estamos diciendo que es una problemática que también la podemos empezar a debatir acá. Esto aparentemente no tiene mucho significado, pero en la individualidad a veces significa que entra una persona con el aspecto de mujer y cuando se va a registrar se llama Juan o Pablo o Matías o Oscar. Y entonces en ese momento sufre una serie de discriminaciones y una serie de agresiones y a ellos se les ha hecho un poco carne. ¿Qué es importante con esto? Que lo discutamos, que lo hablamos, que en este ámbito también se trate ese tema y que desde este ámbito también nos podamos expresar porque sabemos que estamos todos en contra de los distintos grados de discriminación a los que son sometidas las personas, distintas personas en distintas situaciones. Por eso es que yo les agradezco a mis pares que me hayan acompañado en este proyecto para poder tratarlo y entiendo que es solamente el beneplácito por algo que se está empezando a tratar. Pero lo importante es que ustedes están diciendo, aunque no sea ley todavía, nosotros también podemos debatir, tratar, conversar y tenerlo acá en este recinto. Así que muchas gracias señor Presidente y gracias señores concejales. Gracias concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Si ningún concejal hace uso de la palabra ponemos en consideración en general y en particular el proyecto de tratamiento. Los que estén por la afirmativa sirvanse expresando. Aprobado por mayoría en general y en particular se comunicará al departamento ejecutivo y se acordó en este tema hacer un breve cuarto intermedio a los fines de entregar la declaración que se acaba de aprobar por el cuerpo a los representantes que están presentes que les pido que se acerquen y a los presidentes de bloques o representantes de bloques que se acerquen también para hacer entrega de la red. Por motivo de ver el plácito por el trámite legislativo que se lleva adelante en el proyecto de ley de identidad de género y ley de atención integral de la salud para personas trans, se encuentra invitada la secretaria general de ATA Córdoba, Luciana Centeno. Gracias. Bueno, mi nombre es Luciana Centeno, le doy el agradecimiento a todos los presentes y a todos los funcionarios y concejales. Bueno, como organización estamos muy agradecidas que se empiece a tratar este tema que es el tratado de nuestros derechos humanos. Venimos hace más de 10 años luchando para que nuestros derechos sean valorizados y respetados a nivel nacional. Yo creo que el derecho a la identidad es el derecho a tener una vida digna y democrática y ejercer la plena ciudadanía a través del ejercicio de los derechos humanos en toda la República Argentina y quizás también en el mundo entero. La Argentina en la temática de los derechos humanos, también en la diversidad sexual, ha avanzado muchísimo y creo que es un orgullo mencionarlo y remarcarlo en Fosforescente que la Argentina está creciendo en derechos humanos, no solamente Estados Unidos, España y entre otros países altamente desarrollados en temática de derechos. Como persona TRAN voy a sintetizar el proyecto, la naturaleza y el eje del proyecto nacional que se llama Ley de Entidad de Género para el Acceso a Todos Nuestros Derechos. Y después voy a explicar una vivencia, en este caso en forma personal, en primera persona, lo que significa tener la necesidad de tener un derecho a la identidad. El eje principal de la Ley de Entidad de Género primero es, tener derecho a la identidad significa tener derecho por derecho. Ir al registro civil, obviamente teniendo una ley aprobada, ir al registro civil, pagar un trámite como cualquier otro y decir, bueno, hoy me llamo Luciana y vengo a cambiar mi nombre. Después tener un documento, porque en ese momento voy a tener el documento como cualquier otro hombre o mujer. Y la otra naturaleza del eje del proyecto es tener el acceso a la salud. Ir a la salud, presentar mi carnet de sanidad, y que ese carnet de sanidad, obviamente, sea el que registre mi identidad de género. Que la persona que me atienda, que me tome el turno, no me discrimine por lo que yo soy, simplemente que me atienda. Porque un profesional de la salud es el que te va a curar, no el que te va a discriminar. Y que nos estén peleando a través de decir, le damos o no le damos el turno, porque muchas de nuestras personas, nuestras pares, han fallecido no solamente por padecer una enfermedad, sino por la falta de acceso a la salud. Entonces, creo que le sinteticé el proyecto. Cualquier duda, están nuestros contactos. Es un proyecto, uno de los mejores proyectos a nivel mundial, porque, bueno, como todo argentino, hemos copiado el proyecto de otras organizaciones, pero yo creo que estamos avanzando en la temática de derechos y estamos para sacarles y solventarles todas las dudas que tengan, porque es un proyecto complicado, pero no imposible de entender. Y como vivencia TRAN, hace muy poco, bueno, estoy haciendo la secundaria, estoy terminando, y quiero entrar a la universidad y ejercer mi derecho a tener la identidad y llamarme Luciana Centeno, y no que en el listado de asistencia me tachen el nombre y digan, bueno, ella es Centeno Luciana, voy acá a tres cuadras en mi colegio, y bueno, mi directora me reconoce como lo que yo soy, pero sabe cuál es mi dato registral que mamá y papá me pusieron cuando yo nací. Ese es el derecho a la educación, por ejemplo, tener el acceso a la educación. Y por otro lado, hace 20 días me enfermé, tuve que ir al hospital, y bueno, tuve que expresarle a mis médicos, y decirle, bueno, soy una persona TRAN, me llamo Luciana, y si bien esa persona no coincide con lo que yo soy. Bueno, esas eran mis únicas palabras, y estoy en agradecimiento, y bueno, somos seres humanos, y queremos tener el derecho a la educación, a la salud, estamos pidiendo tener esa necesidad de tener un documento. Si bien el documento no va a ser un accesorio que vamos a guardar la cartera y vamos a decir, yo me llamo Luciana. Significa empezar a tratar nuestros derechos y a garantizar lo que se dice, también lo que se expresa. Y bueno, en el marco del respeto, exigimos el respeto al género para acceder a un trabajo digno. Es otro derecho fundamental y universal que tenemos que tener el acceso. Pedimos que se trabaje nuestro derecho, que es el derecho a la identidad. Si bien un documento no va a garantizar y eliminar la discriminación para nuestro colectivo, la discriminación es la falta de acceso, de información y conocimiento que tienen las personas. Una persona que está informada y tiene conocimiento, es una persona capaz de decir el día de mañana y tomar la decisión de decir, yo no discrimino, no es que yo no discrimino más, simplemente va a tomar la decisión de no discriminar porque sabe que no tiene que discriminar. Una persona que se informa y que tiene conocimiento no discrimina. La persona que discrimina no es una persona mala, es una persona que no tiene conocimiento. Entonces, doy el agradecimiento nuevamente y bueno, espero que puedan llegar a tratar este proyecto y que este proyecto deje de ser un proyecto, sino un derecho a ejercer en la República Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Yo soy Kitty Quispe. Bueno, ya mi compañera ha dicho todo lo que realmente es la palabra de muchas. Ante todo, yo les quería decir que una sola cosa nada más, que discriminación es igual a la ignorancia. Nada más. Así como también muchos políticos quieren nuestro voto, también tenemos que tener derecho a una identidad. La identidad, quiero que también sepan, muchas chicas por ahí, por ser discriminadas, por ser tratadas con un hombre masculino, dejan sus estudios, abandonan sus escuelas primarias, sus escuelas secundarias, por ahí no van a un hospital. Entonces, honestamente, debemos tener un poco de conciencia y un poco también nos toquemos el corazón. Muchos de ustedes son papás y no saben el día de mañana si un hijo o una hija puede vivir realmente lo que vivimos nosotras hoy. Así que, ante todo, muchísimas gracias por este espacio. Pasen muy buenos días y que Dios los bendiga. Nada más. Aplausos. 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 Aplausos.